Era miércoles 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8 y 30. De ella dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante, ya que me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? Dijo la maestra. Sí, aquí estoy. Contesté, pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa, aumentó más mi coraje a la vez que pensaba. Pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí es verdad que le va a ir muy mal conmigo. Llegué. Entré a la casa. Azoté la puerta y grité. Ven acá, Juan. Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. ¿Papá? ¿Qué papá ni qué nada? Lo retiré de mí. Me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. ¿Y te me vas a tu cuarto? Juan se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco. Me dijo, léela despacio y después toma una decisión. Al leerla, vi que decía boleta de calificaciones calificando a papá por el tiempo que tu papá dedica. Para jugar contigo, seis. Para enseñarte cosas, siete. En abrazarte y besarte, seis. Para ayudarte en tus tareas, seis. Para ver la televisión contigo, siete. Saliendo de paseo con la familia, siete. A conversar contigo antes de dormir, seis. Para escuchar tus dudas o problemas, seis. En contarte un cuento antes de dormir, seis. Calificación promedio, 6.22. Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto seis y siete. Sinceramente, creo que me merecía cinco o menos. Me levanté y recorrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar al tiempo, pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por las lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo, te quiero papito. Cerró sus ojos y se durmió. Despertemos papás. Aprendamos a darle el valor adecuado a aquello que es importante en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte de ella depende el triunfo o fracaso en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Esmérate por sacar buenas calificaciones.